145, 20, 92, 169, ese es un 6 o es un 8? Que triste, ahí no podemos hablar 13 muertos, 13 no, un huevo más, bola 8 169, han muerto un huevo, de 200 No me jodas que es la noche, no estoy preparado para esto I am not prepared para esto, 31 muertos No, no me digas que es la noche, por favor No me digas que es la noche Ya hice equipo chicos, estoy acá con Shadone Con Shadone o con la gente, el que sea, la verdad Con Ren, con Shadon, con Capitán Gato, con el Gochón, da igual Pero creo que ya se acabó el primer día, a no ser A ver Qué bacán, ¿no? Qué bacán, weón Yo no sé cómo chuchas en esto Muchas felicidades Todos ustedes han logrado superar el primer día A continuación, permítame anunciar la cantidad del premio acumulado Oh, bien Primer día, la concha de su mare, vamos Dinerito, dinerito Dinerito Primer día pasado chicos La gente pensaba que me iba a morir el primer día La gente decía Pendejo, no dura nada La plata, la plata Me voy a poner abajo de la plata Ahora cae y me muere, ¿no? Me mato La plata, la plata, la plata Uy, no se llenó mucho, eh El marcador indica la cantidad de jugadores restantes Y la cantidad del premio acumulado hasta ahora Ah, ni mierda Ok, ok Pasamos el primer día chicos Vamos Fue difícil, pero lo logramos chicos La segunda, la segunda fue así Fue difícil ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí, hola, hola Hola, hola ¿Viste el final aquello? ¿Llegaste a ver el último? ¡Mañana! ¡Lola! ¡Dame dinero! Era como un furro o algo así Creo que ya van a cerrar A ver La puerta se vio, se van, se van No mames, no mames, no, otro juego no, por favor No, 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 ya está Por hoy, por hoy Váyase a cagar, hijos de puta ¡No, no, 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 no! ¡No, te van a matar! Sí se ve, sí se ve ¡A mí también! ¡Oye, qué bacán, weón! ¿Cómo chuchas en todo eso, ah? Todo el rato yendo de donde las aglomeraciones Porque así he dicho, bueno ¿Cómo rayos hacen todo eso, weón? La primera vez corí también Pero luego encontré un desconté bastante bueno Están viviendo, por favor ¿Y dónde eras? ¡Ah! ¡Cray, cray! ¡Pipe, cray! ¡Vengan, weón! ¡Ah, de verdad! ¡Se van a apagar, no! Oye, de dormir ¿Eso es dormir ahora? ¡Regresemos! ¿Qué digo? ¡A dormir, a dormir! Hay luego que va a estar al lado Pero no nos ha visto Oye, ¿qué? ¿Tengo que dormir, creo? ¡Puta madre! Yo no me siento cómodo ahí, eh ¿Dónde voy? Acá está allí, acá está allí Acá va a matar ¡Oh, Dios! Me perdí, me perdí No atacarnos, defenderos entre todos Sí, 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 sí Amigos, es que nos despepara Es que ahí está Oye, van a atacarse entre ingleses y hispanos, eh ¿Acá hay ingleses o no? Acá hay ingleses o no Ok, ok, ok Ok, pura spani Ok, pura spani Oye ¿Quiénes somos de equipo acá? Todos somos de equipo. Todos somos de equipo. ¡Chicos! ¡Sobrevivir! Cualquier extra que venga para acá, lo tiramos a la mierda. Chicos, nuestro equipo se forma del churches, la limo, el misa. ¡Gracias! Los que quieran, los que quieran. Todos los que estamos bien. Todos los que estamos acá, equipo. Sí, por favor, todos los de esta camita, por favor. ¿Dónde vamos? ¿Bajamos o qué? ¡Bajamos! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Pénganse con alguien, no lo van a matar porque es su cumpleaños. ¡No! ¡Qué culo! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya? No entiendo. ¿Qué? ¿Es la noche ahora? A ver... ¡Uh! ¿Y eso? Ni idea. ¡Ah! Ah, la madre. Mañana amaneces frío, dice. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Purran de mierda! Ah, estas son las pruebas de mañana Ah, no, estas son las pruebas de hoy día ¿O no? Eso fue el primero De hoy día Ok Que God, ¿no? El toro está buscando su huevo Andy, devuélveselo, dice este imbécil Ay, Dios mío Ay, Dios mío, yo no puedo creerlo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estamos dejando su huevo Ya, acabó el primer día, ¿no? El cóndor, el cóndor pasa Te va a buscar el toro, dice Pendejos de mierda Me meten miedo, chal La puta madre Ah, ok Las tres, ¿ves? Oye, y la tercera es la cama Ah, no Ok, no Uy, mira Están configurando volúmenes Tremendos Este es el conchazo Madre, ¿quién es este? ¿Quién eres? Es este el de la máscara Este de acá Ojito que pueda haber pistas Ajá Voy a analizar todo Yo estoy en modo tryhard En este puto evento Bravo, bravo Sobrevivimos, chicos Sobrevivimos La puta madre La puta madre Vamos Gracias Gracias, Jesucristo Gracias, papalito Gracias Gracias a toda la gente Que no confió en mí Sobrevivimos del primer día Y yo me quiero morir